Estoy flojo pero que no tengo ganas de vivir Voy a ganar una en el Rambo, ¿no? Luego de ganar esa voy a jugar otra más Pues voy a decir, bueno, ya para eso llego a plata 3 Y vos la voy a perder Y todo esto lo haces para llegar a oro Con el objetivo de que cuando llegue a oro Te desinstale el juego, ¿no? O que quiera hacer Dejadla ir muerto Si es que no es tan fácil como de subir en el Roguel Lee En el Roguel Lee subes a oro, a plata O sea, a platino O mira, oro, platino y diamante Bueno, y los de atrás que son bronce y plata Son súper fáciles de subir Pero es que, hombre, ya luego Champion No ha sido más complicado Pero tú y yo hoy hemos subido ranguetes Si eres sincero con lo que voy a decir Yo creo que diamante en el Roguel Lee Es como oro en el Rambo Sí, no, bueno, yo creo que es más fácil en el Roguel Lee sinceramente Aquí cada uno tiene su opinión y tú eres gay, así que vamos a respetarla Vamos a ver como que tú eres gay Vamos a ver Hombre, suele que verte la cara de champiñón ¿Tú has visto tu cara que parece una vaca de estos del Minecraft? Parece un cerdaco del Minecraft Estás confundiéndote de persona, ¿eh? Bueno, ese es el Gordo El Gordo es la vaca que ríe, ¿eh? Y ya parece que me activo el Ultra y no me sirve de nada Es algo que me da asco de este juego Pero ¿qué te pones? ¿El Ultra chito, no? Sí, lo más quisiera yo Y tengo el Super Saiyan El Kakarovibio, ¿qué? Ese yo creo que es el mejor Dragon Ball que hay No, esto es una puta mierda El mejor es el Budokite en KG4 KG3, pero con más Es el mejor juego que hay de Dragon Ball Esta es una puta mierda de Dragon Ball Lo que pasa es que, bueno, está bien Ese lo jugaba Blackie, ¿no? Sí, vaya Con la polla, guau No ha tocado... No sabe ni cómo se pega, creo yo Desde que le dije que se pegaba el círculo Dijo, quita, quita A ver, es que en verdad Si no le ponen pegar el círculo del juego Sería demasiado jodido Es una mierda Es una mierda, ¿no? No, una mierda no Un tipo... El juego está bien A ver, Shoggy Ya te voy a decir lo que tú eres Pero un vaino Un tonto Y yo... Eh, Shoggy, te cuento una historia Venga El otro día... Bueno, hace tiempo En el instituto ¿No? ¿No? Estaba hablando con mi amigo Y de repente No sé lo que dijo mi amigo Y le digo Tú eres un vaina Y dice Eso que es lo que es Y digo yo Un tonto Vaya Un vaina Y no vea, Shoggy No vea Es que si hubiera estado allí Tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no Es que... Madre mía, tío ¿Cómo se irritó? Más que el Blacky Cuando... Más que el Blacky Cuando... ¿Qué dices? ¿Que sí? ¿Que se irritó? Sí, sí Pero tú juegas al fútbol En el patio Que ayer te pones por ahí A dar vueltas ¿Cómo? Eh... En Educación Física Si nos dejan tiempo libre Aunque ahora han hecho Un torneo de fútbol Espera ¿Qué dice? ¿Educación Física? Sí Pues es que guapo Hermano, a mí eso... No me lo hacían Bueno, ahora lo están haciendo Pero cuando yo estaba, no Eran como más retrasados No sé si me explico Saben, más... Más tonto, más vaina y demás no miraban más que por ellos pensaban que tener pito era mejor lo que no sabían que eran mujeres pero ocultas saben plan como la canción eso de pito pito gol gorrito es una puta mierda verdad pito pito gol gorrito donde vas tú tan bonito creo que tenemos que dejar de fumar la chavala dame la pena me la huelda silencio aquí un momento y hasta ya está por el bien del planeta no porque tenía un gitano ahí pero vamos estaba detrás de un escudo pudo matarlo y abro que no tengo ni un ataque que mate tío chiqui dime tiene la voz como de pito ¿no? no se no tiene la voz muy grave ¿eh? jajaja que broma es ella esto aquí va a tener que pegar que broma es eso chiqui tío parece que no puedo hacer nada contra esto regreso aquí ya tío ya no me habla ya no quiero hablar conmigo ya no quiero cuenta no es como antes parece que está en época de veranito parece que no tiene amigos parece que no tiene amigos que tío que no tiene amigos por favor que yo no tengo amigos bueno bueno tú lo que tienes se llaman guiri carrileadora tu segundo motel es mascotita jajaja tu único amigo verdadero es la sequa si no yo solo tengo un amigo ¿no? mi mascotita que es entonces Jorge eres el más chupapolla que he conocido tío hombre si me está diciendo que soy el más chupapolla que es Sayano pues la verdad que no me lo trago no hasta tus barras tienen barras tío quedate quieto ya a que límite hemos llegado ya si te traigo el Sayano aquí te vas amigo seguro de lo que es que eres sii 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 a ver si te lo vas a chupar Sayano a ti si eh otra vez se quedo con ganas seguro hombre desde que le dije que la chupe no veas si se fue contento al primo a conocerse mejor ¿no? a tomar un refresquito coca cola blanca sii coca cola o corona cero o eso es una barbaridad lo que acabo de pensar un negro te puede dar coca cola blanca o negra hombre eso es una puta barbaridad soy demasiado bueno y que bueno eres yo que bueno muy buena la casa sii demasiado ¿que? hacemos aqui la guantadinha clasica ok porque es que sin compañeros yo es muy dificil si voy a ver ya me tendrán por aqui estas son orbes olvidadas que no volveré a coger una vez que me salga que se acostenga eso que que primo que te meto un cabezazo te parto la tripa que que es un remate y los conventoristas en 1994 no saben esa puta mierda de vos no se la polla ya tii 1 a 0 bueno 2 a 0 ya con esta porque que ya ha perdido ya no voy a jugar mas a este juego tío me voy a necesitarla sin llegar ahora si me pongo los dos dedos en la frente y la rubia me ve mmmm se lanza a los elocuentes ja 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 oh tia y yo por mw que puta barra ¡Qué putas barras! Estoy tirando ya, mucho heavy, ¿eh? Tira alocuente, te la chupas sin dientes, como si fuera la conchi. ¡Ay, no! ¡Tas pasado! ¡Tas pasado, loco! ¡Tas pasado! ¡Tas pasado! Ni el gordo, bro, era tan heavy, bro. ¡Tas pasado! Ni el gordo era tan pesado. ¡Eso lo he dicho, eh! Ni el gordo estaba tan gordo. ¡Mamma mía! ¡Por favor, llamen a la policía! Sí, pero que hay traigan, vamos, unos furgonetas blindados porque voy a meter gordos. Voy a meter gordos. ¡Qué gay! Lleganos aquí. He aprendido a jugar contra esto. Se lo paso el Soki de relevo. No, 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 no me va a pasar nada porque estoy en Siria, vamos. ¿Garrapea algo? Ahora no estoy pa' mierda. Que ahora después vamos a rock, me has dicho. Sí, se sale y si vamos a calentar, a mí me regala. El pobre, los ricos, todos los dos iguales. ¡Mala boca! Sí o no, sí o no. ¡Pues, súper Sayarin! ¡Ya, estoy jugando! ¡Tú, tía! ¡Cuánto negro! ¡Tú, tía! ¡Por favor, sí! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Ya, estoy jugando! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡No, no! ¡Tú, tía de la palilla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! YouTube, aunque me contaba nada en YouTube, yo vuelvo a que en ese grupo, pa'l carajo. No me olvides ni a ferrer, no ha ca... Ya está, ¿no? Que tiemble Siria. Me arreglo esta nena. Vas a cantar a mí unos regalos. ¡Coño, déjame recargar aquí! ¿Sóquí? Dime. ¡Aquí te pago aquí! ¡Dios! No me lo puedo creer que no lo he matado, tío. Muérete ya, ¿no? Muérete, ahí yo. Vale, venga, venga, venga. Sí, así es. No. Vale. No. Quita. Ahora. Morito, cabrón. Ay, mira, que liado, tío. Porque el personaje me ha hecho un ataque muy raro, tío. Pero, pero, pero... Pero... Bueno, ha potenciado un aliado, no, vamos, lo ha hecho carry casi. Pero voy a plantar este pavo ya, tío. Vamos. Para todos los tripas. No. Qué buena. Y se lo carga a vos, tío. No, bro. Ahí está. Te lo juro que es para no jugar más a este juego, eh. Vamos, tío. Uy, que voy a ir 0 a 3, aquí. Me están pegando una paliza. Pero estoy seguro. No, ya es que... No. Por eso ya tengo que llamar a ti. No, tío. No estoy cogiendo el timing. ¿Qué vas a coger? Ay, tío. Ya, muérete, coño, o algo. Una vez calentar, a mí mismo nos regalan a los pobres y los ricos, los tantes por iguales. Y también sé rimar las bocas... Pues volar a vos y las, y las, y las, y las, y las... Y tal vez, ya me voy a dar una vez, y las... Y no me voy a dar una vez, no me voy a dar una vez. No, no, no te vuelvas a ver. No te vuelvas a ver. Ugu. Choki. Ugu. No hay agua No hay agua, coño ¿Agua? No, tío Si lo estoy viendo, lo estoy esquivando por lo mismo ¿Agua? Venga, déjame en paz Venga, venga, venga No, tío, no ¿Agua? Venga, que lo parto Me tengo que transformar, corre Transformate, tómate esta polla ya Ah, bueno, para la vida que me ha dado Me lo he pensado y todo, que he hecho bien Si, hombre ¿Aquí siento en serio ya que hay que hacer yo una ropa? ¿Aquí siento en serio ya que hay que hacer yo una ropa? Es que claro, yo no puedo pasar No hay ninguna ropa, ya he pasado No No Que sea un Super Saiyan y no pueda contra un Saibaman Que a mí me parece increíble A ver, no un Saibaman, pero es que... Esto lo considero yo chicle pisado de la calle Potencia, potencia No De hecho, es más, te voy a mandar con Dios para que me dejen paz Te voy a mandar con Dios No No, es que ya... Para lo que me queda de vida de esto No, no No, no, no Si, todavía Será mejor que me chete el personaje para matarlo Dios, vamos a matar compañero No ¿Qué es el pollo? No ¿Cómo te dao? No No Si, como ataca Este ni ataca, vamos Este se queda quieto Ya morirá, digo yo ¿Qué es aquí? Dime Hazte un rap, ¿no? Si, ahora lo haré Cuando salga del juego Te recuerdo que el objetivo es que me entren ganas de jugar Rockerly Atento, quiero que te diga... Venga Y seguimos con los versos perversos Si hay una palabra o algo, ¿no? Para ayudarme Si ¿Hay algún problema? ¿Cuál? Me da igual 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 De verdad, a mayo Pesa a L, tío La que la iba a decir No era nada bonito Creo yo Ah, mira Si estaba bien colocado Oye Parece que me he enrayado Ahora Vamos a un salch Que se pasa Ya 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 No sé, no sé ¡Es muy bueno! ¡También me gusta eh! Oye, lo que tengo que hacer No ¿Cómo se hace este sonido? ¿Quieres que te parta ya? No, si es que para lo que me llama el puto CREOJO, para que le pegue una paliza, es que para eso no me llames, para eso quédate en tu puta casa pelando patatas. Díselo. Esto es para lo que le llamo, para que le pegue un palizón. Yo déjame cargar aquí, bro. Tranquilízate ya un puto rato y déjame mandarte con Jehová. Me toca. Hola niño. ¿Ahora no pasa nada? Ahora seas divertido, ¿Ves tú? ¿Se lo he mandado hasta el infinito y más allá? Ok, chulo. Ok, chulo. Ay dios mío, la que le he tenido que pegar, por dios. Ah, es verdad que me he transformado en Super Saiyan y todo, pero que no tengo ganas de perder el tiempo. Ah, que he venido hasta aquí para pegarle una paliza e irme. Ah, bueno. ¿Tú cómo lo vas, Jorge? Bien. Bueno, y digo yo, un pobre como yo que le pediría a las bolas del dragón. Kamehagueado, ataque impactante. ¿Soki remonta? ¿Se huele remontada Soki? Es que no me enseña nada interesante. ¿Se huele remontada Soki? Yo la huelo. Mi primo en paro, un tuerto. Os demuestro, os demuestro todos que ejerzo. Yo bro, los puto mosquitos no sé cuánto me habrán picado. Es que me pide nivel 45, va al Super Super Kamehameha. Kamehameha. ¿Eso o no? Eso. ¿Has recibido algo? Toma. A ver, haz tú el Kamehameha. Kamehameha. No hombre, sí. Va a reventar la casa, vamos. No puedo porque no estoy en mi cuarto, creo yo. Pero si no, revienta la casa. La androide tetona. No. Así que además he hecho una sala de entrenamiento. Ah, pero si yo a ti te conozco. Si tú eres la que me ponía los ejercicios estos que me fundé a la gorda. Que tengo que pelear contra uno que me saca ni bala. Tío, parece que el vegeta no tiene ni una puta habilidad buena. Un puto humillado de siempre. El único momento en el que no humillan al vegeta. ¿Eh? ¿En qué momento no lo humillan? Había uno. No me acuerdo. Pero uno nada más, ¿eh? Es que uno, tío. Siempre lo están humillando. Siempre, hermano. Le están pegando en el culo y por todos los palizones. Es que un humillado, tío. Yo no sé a la gente que le gusta el humillado. Si tienen vida o... ¿Sí? Pero es que un puto humillado. Y yo como hago la misión, que no me deja. Confirmar, sí. Que quiero confirmar. Coño, que no quiero ninguno. Que no quiero ninguno. Que quiero empezar la pelea ya. Venga, coño. Venga, coño. Hostia, de aquí me van a dar. Vamos, vamos, vamos. De aquí me van a pegar. Yo. No. Que es demasiado. Venga, humillado, pegado. Fuerte. Fuerte. Es que, tío, hermano. ¿Qué hago yo con el humillado? Pero, tío. Es imposible. Es que lo humillado no hace nada, tío. Es que lo humillado no hace nada, tío. Hasta Gohan de niño era más útil que el Vegetta. Al menos tenía el Man-5, ¿sabes? No, 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 lo que le acabo de decir. Tío, pero si es que es verdad, tío. Anda, ya me enfundí el culo. Si es que... ¿Para qué me dan al Vegetta, tío? Si es que hasta el Krilin es mejor con los discos esos. Al menos tengo un ataque para tirar. Pero si es que el Vegetta no tiene nada, solo tira bola. De puta mierda, tío. Seguro que lo puedo hacer hasta yo si estuviera aquí metido. Vamos. Y yo, ni cago en la puta madre del bicho este ya. Tío, que no puedo ni con un Saibaman, hermano. Es que es fenoso, tío. Es que es fenoso, tío. Es que... Ahora vengo a él. Es que... Qué mierda. ¿Qué dices? Ahora vengo a él. Ahora vengo a él. ¿Sigues en el directo? Sí. A ver. Claro. ¿Me lo vas a chupar? Sí. Jajaja. Quebramos aquí, ya no sé qué y... Y yo, el Vegetta, un puto humildo. Y ya, hoy este me va a costar muchísimo. Es un tonto, dile ya. El Vegetta no vale para nada. Le demuestro a todos que ejerzo. Desde mi primo Amparo y un huerto. Y seguimos con los versos. Y seguimos con los versos perversos. Los demuestro a todos que ejerzo. De mi primo Amparo y un huerto. Un pulito. Vete, vete. Uy, el culito. Uy, el culito. ¿Cómo te lo voy a poner, niño? Uy, el culito. ¿Cómo te lo voy a poner? Yo no sé qué quiere que haga aquí Voy a hacer purito, ¿no? ¡Vamos! ¡Hemos empatado, Shoki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve bien, coño! ¡Oh! Shoki, ¿sabes por qué no ha podido plantar? ¿Por qué? Porque tenía yo un lesión y el pincho la impedía plantar. ¡Qué bueno soy, coño! ¡Qué bueno soy! ¡Joder! ¡Ay, de verdad! ¡Hombre, me impresionó, tío! ¡Qué bueno soy de ahora! ¡Pero, tío! ¡Mamá! El humillado no vale para nada, tío. En plan, esto no me lo puedo dejar sin hacer y lo hago en otro momento, tío. Porque yo no creo jugar con este personaje. Oye, Shoki, ¿cuándo comes con la boca abierta? ¿Eh? 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 Yo no la vuelvo a cerrar? ¿Cómo? ¿Tú que la abres y no la vuelvas a cerrar? ¡Claro! Para que a los pajaritos me intenten comer. Ya veo porque cada vez que estás comiendo su... ¿Qué le pasa, tío? Tú eres gilipollas, tío. Mira, Goku, este sí vale. ¿Ves? El Goku, ¿ves? Este sí. Este sí es bueno, tío. Este sí. Que el humillado, tío. Me he metido en una pelea contra el rat y la he follado al culo. Y con el Goku me he peleado contra el 5 y he ganado. Si es que, ¿no ves? El Goku le gana. Así que... Siempre tiene que ir el Goku a salvarle el culito al Vegetta. Es como yo y el Visto. Siempre tengo que estar yo... O al Visto le ponen el culito Pugo. Le voy a lo que sea. Ya veo porque... No, hombre. Es que estoy diciendo muchas verdades, creo yo. Sí, pero lo está poniendo mucho Pugo ya, últimamente. No. Yo no le he dicho nada. No. Yo no lo conozco. No. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. A ver, ¿por qué es de broma? Cabezón, caramba tonto. Mira, 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 eh. Parto el cuello. Ah, venga, que esto no es la misión. Ya decía yo que se estaba poniendo muy difícil. Yo creo que el paro y el tuerto. ¿Cómo está el entrenamiento que viene, Goku? Goku contra Vegetta. Venga, vamos a explotarte la Geta. Venga, venga, venga. Vamos a darte la GEM. Exploto el teorema. Venga. Y seguimos con los pensos pecados de aquí. ¿Sabes cómo te motiva, no? Había dos niñas en un par que yo estaba rapeando y no me salía la motivación. Y me ponía, cada vez que acababa una frase, hacía como algún sonido o algo. Y decían, pero por cada seis o al final. Y yo como en ese momento no caía. Soki, Soki, Soku, te ha dicho. Soki. ¿Sabes cómo me motiva? ¿Cómo? Soki, Soki, ¿tú has visto en el tito el gitano este que sale con toda la casa reventada de cucaracha? Que tiene un setup superbueno, pero luego la casa la tiene reventada. Es que el problema es que no entiendo de qué te rías. Porque esa es mi caso, gilipollas. Cago en tu muerto. Cabrón. Que no entiendo de qué te ríes. Porque esa es mi casa. No creo que tu casa esté así de reventada, ¿no? No la he visto ni siquiera, pero bueno, yo por decirlo. Tiene un montón, y yo que, en nota, abría el baño y había un montón de cucaracha. Imagínate, cagar así, que no cagas, ¿eh? Creo que era la casa de alguien que yo conozco. Yo estoy de ahí. No, hombre. No tiene por qué ser de él. No, 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 no. No, pero se acá del residente. Sí, ¿no? Entonces, no lo detiene, entonces. Hombre. Estupendo. Yo creo que estás equivocado, ¿eh? No. ¿Tú sabes de quién es? ¿De quién? ¿De Lee Johan? No, si será verdad que me estás cantando una de Lee Johan. No, o sea, a ver, esa la escribió un amigo de Lee Johan. Y la cantaba Lee Johan, lo que pasa es que... Luego... Un gitano, que supongo que sería... El que la canta. O sea, que la canto. Y se la quitó cuando esa canción... Era de... Del Pago, eso. O eso. ¡Has pelado, a ver, te he reventado! Vamos directamente ya... Aquí no hay coca, os dice. No, ni nada. ¿Y yo? ¿Qué está arriba del edificio el cabrón? Pero si vais a morir todos, hijos de puta. ¡Hola, Rosy! Picolín, ¿qué has encontrado tú? Ok, ¿tú eres mi amigo? No. Hay un amigo en ti. Anda, mata a Yantra, ya no me acordaba de esto. No era en esta escena, pero también mataban al Krilin, si no recuerdo mal. No, en esa escena no era. No, mataban después. No me acordé yo, vamos, si quieres, te envío captura y todo. Hay un amigo en ti. Hay un... ¡Chucky! ¡Ja, ja! Está congita ahí. ¡Vamos! ¿Qué coño? ¿Por qué se han ido? No lo he pillado. ¿Qué era? ¿Por qué aparecía celulitis, no? Oye... Ah, que tengo que irme. Ah, la zona desierta, ya voy a pelear. Has desbloqueado... Polla... 300 centímetros. Anda, para mi amigo el Jorge. No, para ti, gracias. Oye, nos vamos a ir a Rock ahora, ¿no? Entonces, o no quiero allá. A ver... No es porque tenga ganas de jugar, realmente no tengo. La joya ahí bien metida hasta el fondo, ¿eh? Es que creo que prefiero jugar hasta Rambo. Tú, tú, Rambo, lo tiró la pasura a tu chiste. Ya ves que me la chuda y juega a Mambo. ¡Sí! Impresivo, pero no costo para Candro. Es que no sé si voy a ganar en Rambo, tío. Voy 4 a 4. Pero es que mi equipo no se va a atacar. Y nos toca atacar, tío. Se supone que aunque le voy a fundir el culo, ya me empezaba a dar el ataque al corazón. O algo así. Porque el culo se lo voy a poner. ¡Pu! Vamos, vamos, vamos. El androide número 19 de mujer va a ser... chatarrojida. Raro que no me diga. A veces respiran más que un locomotor. ¡Pu! Es que es Goku al mejor del juego, coño. Que es la puta, el Kamehame. Primero la... Seguí. Dime. Primero la H, luego la H, la H, la H, A, O. No la H que está en mi camisa. He ganado. No la H de Travis Scott, O. Que me tiran beef. Y Shoki se ha pizcao. No tienes fe en Cristo Rey. El corazón no, Goku. ¿Cuánto puedo intentar tener un problema si iba cascao? Perdón, puto moflau. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Y se lo damos a Shoki, en 3, 2, 1, tiempo. Nada tío, es que no la sigue bro. No mola eso. Sí, es que estoy viendo la campaña de esto. Anda, my mother. My mother significa madre mía. La traducción tío. Es mi prado no, ¿por qué? Obviamente, es mi primo Shoki. Es que he matado a la cabra. My mother bro, my mother. Oh, que bueno. Tu madre y tu padre hoy, 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 hoy. Ay, ay, no lo estoy haciendo no bien. ¿Qué está pasando? Ay, ay, ay. Saludamos en 3, 2, 1, tiempo. Venga, va, Shoki. Anda, el Goku cayó. Anda, que me ayuda el Piccolo. ¡Qué malo soy! Yo qué malo soy. Qué malo soy. Madre mía, qué malo soy. Anda, Vegetta. Ya venía a pegarle una paliza sin el Bing Bang. Ah, no, que aquí desbloqueó el Bing Bang. Bang, bang. Tú dices, bang. Yo te meto Big Bang. Oh, oh, bro. Va bien, va bien, eh. Te quedas en this, oh, oh. Te vas con Dem, bow. Debe hacer yo un freestyle que va a decir tú. Ahora, cuando yo... ¡Mamá, qué malo! ¡Qué malo! ¡No! Por Argentina, ganarle a mis niños. Por Argentina, mis niños. Eh, por los niños. Por los niños, vamos a ver. Vamos a ver. Yo me quedo sin comer. Yo me quedo sin comer. Yo me quedo sin comer. Shoki, yo me quedo sin comer. Me, Shoki. Yo me quedo sin comer. Yo. ¡Por ahí! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Vamos, hemos ganado esta partida. Tú sabes que yo te rimo con una lagartiza. Que yo, Shoki, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Bueno, ayer. Me iba a duchar y me encontré una lagartiza en la ducha. Estaba en la esquina y... Ha paro dejándose con la pared. Ja, 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 ja. ¿Te has enterado o no? Padre cielo que está en nuestro santo. Santo y fictivo y fictivo y sí, madre padre. ¿Qué hago? ¿Le doy a otro trago o qué? Eh, ¿por qué? Ya voy a terminar, ¿eh? Si quedara irte al roca y te aguchar el play de lo que me queda. Ah, pero yo digo que jugué a una más en Rambo. Ya, ya, por eso que si quedara te aguchar el play, para que veas que estoy en el final y nos vamos a roca. Esto me gustaría jugar a una más en Rambo. Bueno, pues juega una más en Rambo. Vamos a agarrar ti. Pero acá a las nueve ya no estoy. Yo en verdad no vi que si tenía deberes. Yo es que lo hice todos. ¡Hostia! Pero ahora que lo dice... Me acabo de acordar de una cosita. Ja, ja, ja. Ahora lo hago, ahora lo hago. No vean, ¿no? El culito como te lo han puesto. ¡Uh! Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Soki no le gusta rimar porque os va a follar. Ahora sí te voy a pegar, no follar. Cuando salga de esto, lo que te voy a hacer, vamos. Sí. Tú a mí, tú a mí. Otro muerto. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Venga, va, Soki, síguete en la... ¿Sabes, hermano? Es parte, hermano. Que Vegetta por primera vez el hijo de puta se ha transformado en Super Saiyan. Y no obstante, además de dejar de ser un puto inútil, creo que ha adquirido el ataque BIMBANG. ¿La ha conseguido el cabrón? No, no, no. Lucha. Ahí está el BIMBANG. Aquí está. Ah, todavía no me lo han dado. No pasa nada, no pasa nada. Tú. Ven para acá. Diamante para el fin. Por fin el humillado va a dejar de ser un humillado. Mi puta madre. Ahora sí, va, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Y el que era tonto ahora te da un tortazo. Recuerdo que ese niño lo abuso. Después no sé qué pasó, que el abuso se embuso. De la calle por eso soy glorioso. Madre mía, tío. El que era tonto ahora te da un tortazo. A mi la son. Ya va a hacer una cancióncita. Madre mía, Vegetta. Por Dios, no sabía que estabas tan chetao. Hombre, por fin. Ya después de tantas palizas, algo tenías que hacer. Porque, vamos, yo cuando me pegaron una paliza, después era yo el que las pegaba. Y tú te han pegado 470. Hombre, ya era hora, ¿no? A ver si vas a hacer como Blom ganando internacionales. Después de 15 años vas a ganar a Red Bull. Hombre. ¿Por qué te metes con la gente aquí? Coño, porque aún humillado. El príncipe de los Saiyans se cree el mejor. Y es como un... Un chaval, lo que no, te da un tortazo. Sí, un tortazo medio. Este sí que se va a llevar un tortazo en la boca. Madre mía de Dios la que se ha llevado. Puñetazo de la barriga. Y ahora terminamos con un cañón Gali. Armando paredes. Armando paredes. Claro, es más tonto este pueblo, ¿no? O sea, esta pelea ahora que lo pienso a infinita. Tipo, porque yo puedo recargarle la vida. Mira. ¡Hostia! A ver si le puedo recargar la vida. Que le quiero romper la... ¡Soki! De tu rinito. Dime. Soki. No se la chupes. Te lo damos en 3, 2, 1... Que no he terminado todavía, que no puedo. Yo de verdad, filipollas, he de ti. Que está chupando siempre. ¡Pum! Tu estás en la cabeza, coño. Y eso es. Ahora Vegetta ha aumentado sus poderes. Dale, 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 el bing bong. Ah, bing bong. Attack. Hostia. ¿Qué bonito? ¿Puedo hacer fotos de esto? Madre mía. ¡Ay! ¡No! No la he cogido. Más nada más que puedo ver otra vez. La imagen es... No, no, no. Si haces fotos te mato. Y si te mueves, te mato. ¿Tú verás lo que quieres hacer? Soki, venga, va. Tírate una rimita rápida. Una rima. Estoy, 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 estoy en ello. Sí, sí. Dos frases, dos frases. Tú tranquilo, que ahora me voy a montar un freestyle en mi casa, guapo. Mira, 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 mira. Tranquilo, que ahora mismo te hago un exorcismo. Con la derecha. Con la derecha. Yo de puta. Ya estás imaginándote vergazo raro. Con la izquierda me persigno, me persigno con la derecha, me he hecho el maligno. He hecho el maligno. Ahora, ahora que voy a liar yo. Se acabó el directo ya. Los putos robos me tienen harto.